Y creo que ya va a pesar en un momento. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera asesoría de los retos de máxima velocidad. El día de hoy haremos la asesoría relacionada con el reto de gestión de riesgos de seguridad de la información. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Frank Abella Trivilcock, líder de acompañamiento de la dirección de gobierno digital y líder de máxima velocidad. El día de hoy, como les decía, vamos a tener la asesoría sobre el reto de seguridad. Y para ello tenemos a nuestro experto. Quizás ustedes ya lo conocen porque fue nuestro asesor el año pasado. Entonces, pues, sin más ni menos, quiero cederle la palabra y la cámara al ingeniero Juan Carlos Valenzuela para que por favor se presente. Y ya arranquemos con toda la asesoría del reto de seguridad. Si tienen alguna duda, ya saben, por favor vayan levantando la manito ahí en el Teams para posteriormente cederles la palabra. O si lo desean, vayan haciendo las preguntas por chat. La idea es al final de la sesión resolver todas las dudas que tengan con relación al reto. Entonces, no siendo más, Juan Carlos, por favor. Entonces, arranquemos. Claro que sí, ingeniero Frank. Muy buenos días. Me presento nuevamente. Mi nombre es Juan Valenzuela. Soy especialista en seguridad de la información. Y pues el día de hoy voy a darles una capacitación sobre el reto de máxima velocidad relacionada con la gestión de riesgos de seguridad de la información. Listo. Entonces, voy a empezar a proyectar la pantalla. Por favor, me indican si ya pueden observar. Ahí la vemos con total claridad, Juan Carlos. Perfecto. Entonces, bueno. Bienvenidos entonces a esta inducción respecto al reto de seguridad digital de gestión de riesgos. Vamos a irnos directamente a la página de máxima velocidad. La idea es que, pues, hagamos el recorrido directamente sobre la fuente de información acá, que es la página de máxima. Para que, pues, entendamos qué es lo que nos indica aquí. Igual, más adelante volvemos a la presentación. Pues, la idea de esta sesión es explicarles de la forma más clara posible lo que tienen que hacer para que se vayan sin dudas y se vayan más bien ya con la tarea definida de qué es lo que tenemos que desarrollar. ¿Listo? Entonces, aquí, pues, nada. Simplemente entramos a la página de máxima y nos dirigimos a retos y seleccionamos el reto de gestión de riesgos de seguridad de la información. Aquí, entonces, tenemos la descripción del reto. ¿Listo? Obviamente, pues, como ustedes saben, se maneja por fórmulas. De la fórmula 3 siendo, pues, digamos, el reto un poco más laxo hacia la fórmula 1, que, pues, le va incluyendo algunas características adicionales, pues, dependiendo ya que las entidades que son fórmula 1, pues, son entidades más grandes y quizá con más recursos. ¿Cierto? Entonces, en la fórmula 3, ¿qué nos indica el reto? La escudería debe escoger uno de los procesos misionales. Esto es clave. ¿Listo? Nos vamos a dirigir hacia uno de nuestros procesos misionales de la entidad y realizar el proceso de identificación de riesgos de seguridad de la información asociados a este proceso, identificando como mínimo para cada uno de los riesgos lo siguiente. Proceso, identificación del riesgo, activo de información que afecta, tipo de activo, hardware, software, red, bueno, lo que sea, según la clasificación, amenazas, vulnerabilidades, tipo de riesgo, si es pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad, descripción del riesgo, clasificación del riesgo, si está relacionado con fallas tecnológicas, fraude externo, fraude interno, que son, pues, unas categorías adicionales que, digamos, que función pública incluyó en la actualización del año 2020, probabilidad inherente, impacto inherente y zona de riesgo inherente. ¿Listo? En este orden de ideas, únicamente vamos a llegar hasta lo que es zona de riesgo inherente, o sea, fórmula 3 iría hasta lo que es la identificación del riesgo actualmente. ¿Listo? Hasta ahí llegamos en ese punto con la fórmula 3. Más adelante, en la explicación de la matriz, vamos a ver qué es lo que esto significa. En la fórmula 2, lo mismo que la fórmula 3, ¿cierto? Llegamos a esta zona de riesgo inherente, pero aquí lo que vamos a hacer como adicional es identificar los controles de la norma, ¿cierto? Cuáles son los que se han implementado respecto a cada una de esas amenazas y vulnerabilidades identificadas. Entonces, aquí tenemos número de control, controles del anexo A y la descripción del control. ¿Listo? Aquí nos vamos a ir hasta un poquito más adelante, que es identificar cuáles son los controles que están identificados respecto a las amenazas y vulnerabilidades en el proceso. ¿Listo? Y la fórmula 3, la fórmula 1, aquí sí ya nos vamos a ir a completar toda la matriz y es identificar. Entonces, hacemos lo de la fórmula 3, que es hasta la identificación del riesgo actual, es decir, riesgo inherente, identificar cuáles son los controles actuales, evaluar dichos controles, ¿cierto? La probabilidad residual, impacto residual y la zona de riesgo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí llegaría como tal el análisis completo, que es decir, cuáles son los controles que vamos a implementar para reducir el riesgo. Ya llegamos aquí a la zona de impacto residual. O sea, hasta dónde llegan los controles que tenemos implementados actualmente, ayudarme a reducir el riesgo. Aquí es el análisis completo. ¿Listo? Aquí, digamos, no llegamos en el reto. Si de pronto algunos de ustedes se lo preguntan, aquí no vamos a llegar a implementar controles adicionales, sino simplemente es lo que se tiene actualmente, como, digamos, me ayuda a hacer la reducción del riesgo. Porque, pues, de aquí es donde yo empiezo a proponer nuevos planes, donde yo digo, bueno, si yo tengo una zona de riesgo residual que todavía sigue siendo muy alta, yo tengo que establecer nuevos planes. Pero, pues, el ejercicio va a ser un poquito más corto. ¿Listo? Digamos, cuando se hicieron las inducciones de lo que es máxima velocidad, el evento como tal, pues, son retos muy puntuales para un desarrollo rápido. Entonces, en eso consiste lo que es la descripción del reto. Condiciones para la calificación. Entonces, cuando hablamos de las condiciones para la calificación es que las entidades deberán construir esta matriz de riesgos en un Excel, en lo que se evidencia el resultado del análisis de riesgos de seguridad de la información sobre el proceso misional que vayan a desarrollar, siguiendo la metodología generada por función pública. ¿Listo? Aquí, entonces, es importante tener en cuenta que se utilizará la versión del año 2020 para este análisis. ¿Vale? Entonces, el puntaje será otorgado de acuerdo a la calidad y completitud del análisis. La idea es que, pues, sea una matriz bien hecha, bien completa, que se note el esfuerzo que hizo la entidad para ir a entrevistar el proceso, identificar cuáles fueron los activos más críticos y ahí, entonces, se hace el análisis de riesgo, se constituye la matriz, se evalúa qué se ha hecho, o sea, cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades y si tenemos controles. Entonces, qué controles, digamos, que se han implementado y qué tan importantes y qué tan útiles han sido para la reducción de los riesgos. ¿Listo? Descripción del entregable, para poder ganar el puntaje de este reto, la escudería deberá cargar en su zona privada el documento de Excel. O sea, lo mismo que las condiciones de calificación, entonces, el Excel cumpliendo con todo lo que se solicita, todas las columnas que están acá en la descripción del reto. ¿Listo? Estas son columnas. Más adelante vamos a verlo en un ejemplo para que lo tengamos claro. Recursos y ayudas. ¿Listo? Entonces, tenemos la guía para la administración del riesgo y diseño de controles de entidades públicas, que es la guía de función pública. Yo creo que ya la mayoría de entidades, pues, la conoce, la debe tener aquí en el radar, porque, pues, es la que hemos estado utilizando ya en estos últimos dos añitos largos, pues, para hacer lo que es la identificación y gestión de los riesgos. ¿Listo? Entonces, para que tengamos presente, lo de riesgos de seguridad digital empieza como en la página. Venga, les digo, para que lo tengamos aquí presente. Riesgos de seguridad. Esto está... Lineamientos... Ya les indico en qué parte están lo de seguridad de la información. Parece que... Está un poquito más atrás. Bueno, igual es importante tener presente todo lo que dice la guía, lo que se tiene respecto a análisis de probabilidad, análisis de impacto. Vamos aquí, seguridad. Adelantico, a ver a dónde nos lleva. Ah, ok, perfecto. Lineamientos de gestión de riesgos de seguridad. Desde la página 75, entonces, está lo que es identificación de los activos. Digamos que esto no entra en el reto, pero es para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Pues, que esto hace parte también de todo el ciclo. Lo único que se va a solicitar es la matriz de riesgos como tal con las columnas. Miren, esto es un ejemplo muy rápido. Riesgo activo, excursión de riesgo, amenaza, qué tipo de riesgo es, causas y vulnerabilidades, las consecuencias. Entonces, aquí ustedes se pueden dar como la idea de cómo ir estructurando la matriz, probabilidad de impacto, zona de riesgo, etcétera. ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta al momento, pues, de estructurar la matriz. Es algo así, ¿no? Así muy similar. Riesgo, activo, tipo, cuáles son las amenazas. Las vulnerabilidades, que es porque no es tipo si no es vulnerabilidad, es probabilidad de impacto, riesgo residual, opciones de tratamiento. Y, pues, digamos, esto es como un ejemplo de referencia. Pero, pues, digamos que la idea es que cumplamos con lo que dice la función pública aquí, ¿no? Tener en cuenta lo que es la frecuencia, esas cositas nuevas. Y lo que es también cuando ustedes van a hacer las evaluaciones de los controles, son los nuevos cómputos que hay respecto a la evaluación de los controles que están en la página 47. ¿Listo? Aquí hay unos ejemplos para que lo tengan presente, pero ya lo vamos a ver de una forma más clara en la matriz de ejemplo. Y como opcional, ¿cierto? Como segunda ayuda está el formato de matriz de riesgos de seguridad digital. Este formato es uno de los productos tipo que está en la caja de herramientas de gobierno digital, ¿cierto? Para que ustedes la utilicen para estructurar la matriz. ¿Listo? Es opcional, porque yo sé que quizás hay entidades que, pues, ya tienen este tema con una madurez más alta y ya llevan ejecutando riesgos de seguridad por varios años. Tienen quizás herramientas automatizadas o formatos un poquito más avanzados, más automáticos. Pero esto, pues, es un insumo base para que las entidades, pues, lo desarrollen si así lo consideran. Lo utilicen como un formato base de ayuda, ¿vale? No es obligatorio como se indica, pero sí se tienen que cumplir con las columnas que dice aquí el reto. ¿Listo? Eso es súper importante que se cumpla con lo que se dice en la descripción del reto. Es decir, estas columnas de acá. Columna que diga proceso, identificación de riesgo, bla, bla, bla. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Pero este formato de matriz de riesgo, pues, es opcional. ¿Listo? Importancia del reto. El proceso de identificación de riesgos de seguridad de la información permite a las entidades un ejercicio correcto de implementación de controles para evitar la generación de incidentes de seguridad de la información. Entonces, pues, como sabemos, este, el ejercicio de la gestión del riesgo es la piedra angular de un sistema de gestión de seguridad porque, pues, nos permite identificar cuáles son nuestras debilidades, cuáles son esos factores externos o inclusive internos que podrían llegar a afectar la confidencialidad, integridad e disponibilidad de los activos. Entonces, este ejercicio de gestión de riesgos tiene este objetivo, ¿no? Impulsar a que las entidades realicen este proceso, se familiaricen ya con él porque esto es algo que deberíamos estar haciendo ya de forma constante desde hace un tiempo. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo tengamos presente. Y, pues, bueno, aquí está el contacto, el correo electrónico para que, pues, ustedes, si tienen de pronto alguna duda muy puntual, pues, me escriban, ¿vale? Pero, bueno, entonces vamos a ir a, volvamos, vamos aquí a la presentación. Segundo. Entonces, bueno, en resumen, ¿qué debe entregar la entidad? Nuevamente, entonces, para que lo tengamos muy claro, las entidades deberán construir una matriz en Excel en la que se evidencie el resultado del análisis de riesgo de seguridad de la información sobre el proceso misional, reitero, proceso misional, que vayan a desarrollar siguiendo la metodología generada por el DAF en la Guía para Administración de Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas. El puntaje será otorgado de acuerdo a la calidad y completitud del análisis. ¿Listo? Entonces, reiteramos que sea una matriz. Tampoco, pues, vamos a exigirles que sea una matriz con 50 filas, mejor dicho, la cosa más extensa del mundo. No, pues, no necesariamente hay que irnos a ese extremo, hay que hacer un ejercicio bien realizado donde se evidencie bien el análisis de los riesgos en cada uno de los procesos, ¿vale? En el proceso, pues, misional, que vayamos a escoger. Entonces, ¿cuál es la estructura de la matriz de riesgos de seguridad digital? Lo voy a explicar completa, o sea, de principio a fin, pero, pues, obviamente, cada fórmula, cada entidad, según la fórmula a la que pertenece, pues, ya sabe hasta dónde llega. ¿Listo? Va a decir, ah, no, yo llego hasta este punto, que es más cortica o no, yo tengo que tener en cuenta toda la explicación, entonces, para que lo tengamos presente, ¿vale? Entonces, aquí tenemos proceso, ¿cierto? Aquí como ejemplo proceso, entonces, aquí el proceso misional, repito, un proceso que sea misional de la entidad, entonces, es el que vamos a trabajar. Referencia al riesgo, pues, es el riesgo número uno. ¿Cuál es el activo de información que le voy a hacer el análisis de riesgo? El tipo de activo, si es software, hardware, infraestructura, instalaciones, lo que sea, ¿cierto? Amenazas, que son, pues, esos factores que pueden aprovecharse de mis debilidades o vulnerabilidades, ¿cierto? Entonces, tengo amenazas y vulnerabilidades, que son las debilidades que tenemos sobre el activo, el tipo de riesgo, que entonces, si es perdida la integridad, confidencialidad o la disponibilidad, y la descripción del riesgo, que es un resumen como del escenario, ¿cierto? Y la clasificación del riesgo, que, bueno, digamos aquí es fraude interno. Aquí el tema de clasificación del riesgo, recuerden que hay unos tipos que estableció la función pública, entonces, debemos entrar y revisarlos en la guía, bueno, para que lo tengamos presente. Entonces, aquí con el ejemplo, en el proceso de gestión financiera, asumiendo que es un misional, que generalmente, pues, esto es más como estratégico, más que misional. Entonces, gestión financiera, activo de información, software de gestión de nómina, entonces, esto es un tipo activo de software. Amenazas, entonces, tenemos la falsificación de los derechos, ¿cierto? La vulnerabilidad que ataca esa falsificación de los derechos es un esquema de autenticación débil, es decir, que este software tiene problemas de autenticación, puede ser autenticación débil uno de ellos. Tipo de riesgo, pérdida de la integridad, porque, pues, yo falsificar los derechos, puedo llegar y falsificarla, digamos, entrar al sistema y modificar la información, entonces, puede perder la integridad. Esto ya cabe, digamos, dentro del análisis que cada entidad haga en sus activos. Y la descripción del riesgo, entonces, aquí tenemos, como se resume, pérdida de integridad por la autenticación de un usuario inautorizado debido a una autenticación débil en el software de gestión de nómina, que utiliza un único factor de autenticación, como es usuario y contraseña, que permite a cualquier usuario interno realizar transferencias en cualquier momento del año. Perfecto. Y tenemos que es fraude interno. La siguiente parte. Entonces, aquí hablamos de la frecuencia. ¿Listo? Esta frecuencia ustedes la van a encontrar en la guía de función pública, que indica qué tan probable o qué tan posible es que la situación se materialice. Y ahí indica cuántas, digamos, cuántos intentos por año o cuántas horas, ¿cierto? Entonces, sí, esto es como más que todo cuántos intentos en el año podría causar, o en el mes o en la semana. Entonces, con base a la frecuencia yo determino qué tan alta es la probabilidad, ¿cierto? Entonces, aquí decimos que la probabilidad inherente, pues, es alta con base a la frecuencia. Hay unas tablas y unas escalas que ustedes deben revisar en la guía de administración de riesgo de función pública. Les reitero, esa guía tenemos que revisarla muy bien para, pues, hacer la determinación aquí de la probabilidad inherente. ¿Listo? Aquí hablamos. El inherente significa la probabilidad entera, es decir, completa sin tener en cuenta ningún tipo de control. ¿Listo? Lo mismo tenemos que hacer el análisis del impacto inherente y decir, bueno, eso que analizábamos de esta falsificación de derechos, ¿cierto? ¿Qué tan alto sería el impacto si se materializa? Uy, es catastrófico porque se me mete con el software de nómina y hay unas pérdidas de X cantidad de presupuesto, bla, bla, bla. Entonces, hay que revisar las escalas para determinar si es un impacto catastrófico, alto, mediano, bajo o nulo, ¿cierto? O muy bajo. Y, pues, de las combinaciones entre probabilidad de impacto, pues, tenemos la zona de riesgo inherente que sería extremo en este ejemplo. ¿Listo? Entonces, la zona de riesgo inherente es el riesgo completo sin tener en cuenta controles, ¿listo? Sin haberlo tratado. Entonces, fórmula 3, tener presente que hasta aquí llegan ustedes, ¿vale? Ahora, entonces viene la segunda parte de la estructura, que es la parte, pues, más compleja. Entonces, aquí empezamos a decir, bueno, pero estamos haciendo algo, sí, tenemos algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una restricción de acceso a información. Entonces, o digamos, aquí son, sí, los controles que se van a implementar. Entonces, restricción de acceso a información. La administración, el administrador del software de gestión de nómina restringirá las acciones de generación de transferencias por parte de usuarios internos únicamente a los 15 primeros días calendario de cada mes, restringiendo las funcionalidades de transferencia de fondos en el software. Y política de control de acceso. El líder de seguridad de la información incluirá dentro de la política de control de acceso que todos los sistemas de información que trate información pública clasificada y pública reservada deben contar con doble factor de autenticación. Entonces, estos son los controles que cada proceso va a establecer para hacer la mitigación de los riesgos. Y aquí van a decir, bueno, entonces, este control, ¿qué tipo de afectación o qué tipo de incidencia tiene? Es decir, ese control que yo estoy proponiendo me va a afectar la probabilidad, me va a reducir la probabilidad de ocurrencia de esa falsificación de derechos, ¿cierto? Es decir, si yo implemento ese control, ¿va a reducir o va a disminuir la probabilidad de que ocurra? O si va a reducir el impacto de dicha falsificación derecha. Es decir, si ese control, cuando se me metan al sistema, cuando yo sufra el incidente, ¿me va a reducir el impacto de ese incidente? Entonces, eso es una pregunta que es clave, que tenemos que tener ahí muy presente si el control va orientado a disminuir la probabilidad o a disminuir el impacto. Muchos controles de seguridad, y esto pues sí se los digo de forma muy clara, muy pocos controles van orientados al impacto como tal. La gran mayoría son, buscan es que evitar que ocurra, evitar que ocurra, evitar que ocurra. Cuando metemos un firewall, cuando metemos un WAP, cuando metemos un IPS, todo ese tipo de controles van orientados a evitar que ocurra. Pero los controles que van orientados a disminuir el impacto generalmente son temas de continuidad, temas, no sé si, continuidad de negocio o esquemas de redundancias o de recuperación ante desastres. Entonces, ese tipo de cosas son los que en realidad van orientados a disminuir el impacto. Porque digo, bueno, tuve el incidente, pero me va a disminuir el impacto porque yo tengo una contramedia aquí que me ayuda a recuperarme muy rápido, ¿cierto? Entonces, eso es para que lo tengamos muy presente lo que es la afectación de la probabilidad y la afectación del impacto en cuanto a ese control que me va a ayudar a reducir. ¿Listo? Luego tenemos la columna que dice ese tipo de control, ¿cierto? Es preventivo, ¿cierto? Y si la implementación es manual o automática. Entonces, aquí es importante que revisemos el tipo de control. Aquí me voy a ir un momentico a la guía de función pública, ¿cierto? Entonces, aquí decimos el tipo de control. Aquí lo tenemos. Entonces, cuando nosotros decimos que si tenemos un tipo de control es si el control es preventivo, detectivo o correctivo. Cuando decimos preventivo es que va hacia las causas del riesgo y aseguran el resultado final esperado. Entonces, es un control que tiene un peso más alto. Detectivo es que simplemente detecta qué ocurre, pero no hace nada como tal. Sí, o sea, me está detectando y me puede entregar algún tipo de resultado, de alerta, pero no me está previniendo como tal la acción. Entonces, por eso tiene un peso inferior. Y correctivo es que reducen el impacto de la materialización de riesgo, pero pues tienen un costo. Entonces, es importante tener en cuenta esto del tipo de control para la calificación. Bien, ¿listo? Entonces, tenemos un 25% para preventivo, para detectivo un 15% y correctivo un 10%. Y luego está la implementación del control. Si es automático, ¿cierto? Tiene un 25% y si es manual, entonces tiene un peso del 15%. ¿Por qué? Porque son controles que son ejecutados por una persona y tienen implícitos el error humano. Entonces, el tema de la automatización nos asegura que son cosas que se hacen todo el tiempo, que están ahí y pues tienen margen de error inferior. ¿Vale? Para que lo tengamos presente. Tengo un segundo que esto aquí se quede. Volvemos aquí. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos lo que es el tipo de control y su implementación, si es automático o si es manual y cada uno tiene su porcentaje. ¿Listo? Aquí es un aspecto importante respecto a la calificación del control y es que la calificación máxima de un control puede ser de máximo el 50%. O sea, un solo control no puede tener una calificación mayor al 50%, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Lo que es la documentación, la frecuencia y la evidencia son factores que es bueno tenerlos, pero no van a incidir directamente en reducir el riesgo ni en nada de eso. O sea, no le van a dar más poder al control como tal. El control solamente se va a regir por estas dos características, el tipo y la implementación, ¿vale? Probabilidad. Entonces, bueno, luego de esto, de que yo digo, bueno, yo tengo dos controles y uno tiene un peso del 40% y otro tiene un peso del 50%. El primer control tiene un peso del 40%, entonces digo, bueno, ¿yo cómo voy a hacer esa reducción de esa probabilidad residual inicial que yo decía que tenía 80%? Miren, aquí tengo probabilidad inherente del 80. Entonces, aquí simplemente lo que se hace es aplicar una fórmula que, pues, ahí mismo la guía nos la explica, ¿cierto? Entonces, que es prácticamente reducir el 40%, ¿cierto? El 40% de 80 y entonces eso es la probabilidad residual. Pero ahora bien, yo tengo ese primer control y ¿qué pasa con el segundo? Ah, bueno, entonces ese 48%, ¿cierto? Viene a pasar a ser mi nueva probabilidad residual y le aplico el 50%. O sea, este resultado de aquí le voy a aplicar el 50% de reducción porque es el peso del segundo control. Entonces, por eso aquí vemos que 24% es la probabilidad residual después de pasar por el control número 1 y pasar por el control número 2. De un 80% pasamos a un 24%, ¿listo? Pasando por el control 1, esta salida pasa por el control número 2 y aquí obtenemos la probabilidad residual. Entonces, como nos indica aquí la ayuda, ¿no? Los controles se califican uno tras otro, es decir, se califica el control número 1 y el residual de este, que es este resultado, se califica contra el control número 2 y así sucesivamente. Entonces, si tenemos un tercer control, tomamos este 24% y lo reducimos en el porcentaje o el peso que tenga el control. Eso es prácticamente igual. Es importante que ustedes entren a la guía de función pública y revisen allí cómo se hace la reducción del control. ¿Listo? Y, pues, bueno, como aquí nosotros en el ejemplo vemos que los controles propuestos, los que están proponiendo, esa es la idea, que ustedes proponen los controles para reducir los riesgos identificados, entonces ustedes digan que estos controles aquí en el ejemplo dicen que van orientados a disminuir la probabilidad. Entonces, por eso es que únicamente se toca la probabilidad y el impacto permanece intacto. Si nosotros vemos acá en el ejemplo, pues nosotros dimos que el impacto es 100%. ¿Y cómo sigue? Sigue en 100%, porque los controles no van orientados a disminuir el impacto. ¿Vale? Y, pues, ya, digamos, tenemos aquí lo que es la estructura de la matriz, la parte final, que es tomar la probabilidad residual final, el impacto residual final y identificar la zona de riesgo ya residual. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vimos aquí, al final de pasar la probabilidad residual, tenemos que es un 24% y un impacto residual del 100%. Entonces, aquí los tenemos, ¿no? 24%, impacto residual del 100%. Como la matriz de calor de función pública tuvo algunas modificaciones, pues ese riesgo no va a poderse disminuir. Va a seguir en una zona de riesgo final extremo, una zona de riesgo residual extremo. ¿Y qué toca hacer? Posiblemente reducir. Y ahí en adelante, pues, viene más trabajo que es decir, bueno, no, yo no puedo dejar un riesgo residual en extremo. Yo tengo que implementar más controles posiblemente orientados a disminuir el impacto, porque yo tengo que trabajar en el impacto para poder bajar esa zona de riesgo. ¿Listo? Les voy a mostrar aquí en la guía de función pública esa matriz de calor. Si ustedes la pueden observar, ¿cierto? Así yo tengo una zona de probabilidad muy baja, como la tenemos. O sea, después de haber hecho la reducción, igual, miren, la zona de impacto sigue siendo muy alta. En la zona de riesgo sigue aquí. ¿Listo? O sea, si yo estaba acá, en esta zona de aquí, y aplico controles, lo que hice fue moverme únicamente de forma vertical. Para yo poder reducir mi zona de riesgo, yo tengo ahora que trabajar en el impacto. Y tengo que entonces intentar reducir el impacto a mayor o a moderado para moverme en la zona de riesgo. ¿Listo? En eso consiste el ejercicio de riesgos como tal. Bueno. Y, pues, bueno, de ahí en adelante viene lo que les decía, en reducir, implementar más acciones, pero el reto llega hasta esta zona. ¿Listo? A la zona de riesgo final o la zona de riesgo residual. Aquí es donde la fórmula 1 tendría que entregar su matriz, hasta esta zona de acá. ¿Hay preguntas hasta este punto? Sí, Juan. Juan, digamos que he visto una dinámica y es que en los chat, en el mismo chat se han generado algunas dudas y, pues, las mismas personas incluso han estado respondiendo. Voy a plantear unas para después pasar a las personas que están levantando la mano. Una pregunta, Juan. ¿Ahí termina la asesoría o sigue algo más? No, la idea es mostrar un ejemplo de cómo se estructuraría la matriz. Es un ejemplo de una matriz estructurada. Perfecto. Entonces planteemos las preguntas que tenemos acá para seguir entonces con el ejemplo, ¿vale? Entonces, Kelly Torres nos pregunta en un momento que si la matriz tiene algún formato o está basada en alguna norma en específico. Es la primera matriz que mostró Juan Carlos. La matriz, como les digo, está basada en la guía de administración de riesgos de función pública. O sea, es lo que está aquí. ¿Listo? Para que tengamos presente, eso está alineado. Adicionalmente, como les decía, aquí nosotros contamos con esta ayuda, que es este formato de matriz de riesgos de seguridad digital, que es esta matriz, cuando ustedes la descargan, vamos a estar aquí, lo mismo. Vamos a abrirla. Y aquí ustedes cuentan con todas las columnas, ¿sí? Con todo lo que habría que hacer. ¿Qué es lo importante que se estudie en la guía de función pública para los aspectos nuevos? ¿Qué es el tema de estas clasificaciones de riesgo? ¿Lo que es la frecuencia? ¿Qué son las cosas como nuevas? Y la evaluación de los controles, porque si ustedes recuerdan, y si vienen, digamos, aplicando las guías de función pública en los últimos años, los controles lo que se hacía antes era evaluar una solidez conjunta. Es decir, si yo tenía cuatro controles, yo sacaba una especie de cálculo matemático entre los cuatro y salía un porcentaje definitivo. Y ese porcentaje definitivo era el que yo le aplicaba a la probabilidad, al impacto y a la zona de riesgo. Pero aquí, en esta etapa o en esta nueva versión, lo que se hace es tomar cada control de forma individual y ese resultado alimenta al siguiente proceso, al siguiente control y hace una siguiente reducción y así X cantidad de controles. ¿Listo? Entonces, le damos la guía de administración de función pública y miremos esta matriz, este producto tipo que está disponible en la página. Perfecto, gracias Juan. Otra pregunta que nos hace Pablo Andrés Hidalgo, dice si el proceso misional debe ir documentado en algún lugar, entradas, actividades, salidas, responsables, etc. No, no, no. Digamos que como se indica aquí la descripción del entregable, pues es subir el Excel. Sería bueno, pues digamos que si ustedes de pronto colocan un link donde uno pueda ver dentro de la matriz, coloquen un link donde uno pueda cerciorarse de que ustedes escogieron en su mapa de procesos uno misional. Es decir, ponen la matriz y en una casillita colocan el proceso misional seleccionado es el de tal y aquí usted puede consultarlo en nuestro mapa de procesos para que usted se cerciore. Porque, por ejemplo, no sé, el área de servicios generales o procesos de servicios generales o proceso de, no sé, de prensa. O sea, ese tipo de procesos uno dice, eso no es misional, esos son procesos de apoyo, procesos estratégicos. La idea es que sea, no sé, como se indica, o sea, que se note que sea un proceso misional y no un proceso de apoyo o estratégico, sino que sea, la idea es que sea uno misional. Y si nos pueden poner ahí el link, mucho mejor, porque quizás en las observaciones cuando uno haga las oportunidades o las, no sé si es una o varias, ingeniero Frank, oportunidades de mejora. Una oportunidad de mejora. Una oportunidad de mejora. Entonces, quizás al evaluador, que en este caso sería yo, me quede la duda. Este proceso no suena que sea un proceso misional, pero pues si ustedes colocan de una vez la evidencia, su link de su mapa de procesos, donde uno vea, ah, sí, tomó un proceso misional. Entonces, pues ya uno califica y dice, ah, sí, tomó uno de sus procesos misionales. Entonces, la idea, la idea sí es colocar de pronto un link ahí dentro de la matriz que ustedes armen, arriba, donde uno pueda consultar que se escogió efectivamente un proceso misional de su entidad. Y quizás hagamos una actualización pequeñita aquí en la página para que eso quede dentro de la descripción del entregable, porque sí es bueno que nosotros tengamos esa claridad. Vale. Gracias, ingeniero. Nos hacen otra pregunta. Alex Flandes nos pregunta que con relación a la calificación de los riesgos al resolverlo al 50% como máximo, nunca se resolverá en su totalidad. Bueno, entonces, aquí era donde nosotros veníamos. Voy a reiterar la explicación que hice hace un ratico. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros tenemos un riesgo en esta zona donde tenemos una probabilidad muy alta, cierto, y un impacto catastrófico? Entonces, estamos ubicados en esta zona. Un control máximo, digamos, esto ya es establecido como tal, lo que indica función pública. Ya, digamos, ahí nosotros como Mintic, pues, nos adherimos a esa metodología e incluimos la matriz de riesgos, lo que es riesgos de seguridad. Entonces, ya metodológicamente hablando, ellos dicen un único control máximo va a poder reducirle un 50%, bien sea bajando aquí por lo que es el impacto o bien sea la probabilidad. Hay pocos controles que tienen ambas características, que reduzcan impacto y probabilidad, quizás son pocos generalmente, o son, o me disminuyen la probabilidad o me disminuyen el impacto. Lo que busca la metodología es que se implementen varios controles, o sea, yo no recargarme todo en un único control para disminuir mi riesgo. Entonces, por eso, posiblemente esa es la razón por la que un control máximo tenga un peso del 50%. Perfecto, Juan. Jorge nos pregunta, Jorge Orozco Coronado, nos pregunta cuántos riesgos se deben tener en cuenta. No, no hay límite, no hay límite, pero digamos, si uno es un proceso misional y uno sabe que tiene activos críticos, bases de datos, aplicaciones, o sea, y yo como tengo que hacer los riesgos por los activos que yo tenga. O sea, esto no es simplemente yo ir y decir, bueno, yo no sé, yo tengo un inventario de activos, porque la idea es que uno tenga su inventario de activos, haga su levantamiento y diga, bueno, yo tengo 20 activos. A esos 20 activos, ¿qué puede pasarles? Pueden ser pocos riesgos o pueden ser muchos. Pues la idea es que, digamos, uno desde la experticia que ya tiene, uno identifique X cantidad de cosas, de amenazas, de vulnerabilidades, que eso va combinado ahí con los riesgos, y diga, pueden salir unos 8 riesgos, ¿cierto? O pueden salir 7, o pueden salir 10. Pues todo depende ya de la minucia del análisis, pero pues lo que se espera es que sea un análisis bastante completo, o sea, que analicen bien qué puede pasar, que hacer una inyección de código, una suplantación de identidad, un acceso no autorizado, y ahí eso me va incrementando la cantidad de riesgos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Si tienen muchos activos, intentar agruparlos, ¿sí? Entonces, quizás no irme, si yo tengo, digamos, 10 aplicativos, no poner aplicativo 1, aplicativo 2, aplicativo 3, sino, no sé, conjunto de, bueno, software misional, o servidores virtuales, o clúster de servidores de no sé qué. Entonces, intentar agrupar sí se puede, sí se puede para que el trabajo no quede tan amplio, tan extenso, y pues, pero que el análisis no se vea como disminuido por esa generalidad, ¿no? Entonces, ya eso va a criterio de cada entidad, pero sí se espera que haya un grado de análisis para ganarse la cualificación completa. Si uno ve que está demasiado cojo el asunto, pues uno en la oportunidad de mejora le dice, oiga, puede mejorar, le faltó tener en cuenta esto, 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 agréguelo. Y si uno les da la sugerencia en la oportunidad de mejora, es porque está faltando y hay que hacerlo. Si optan, digamos, después de la oportunidad de mejora en entregar lo mismo, pues, pues, la calificación se va a ver afectada por la misma razón. Entonces, para que también lo tengan en cuenta que las oportunidades de mejora, es importante hacer caso a las sugerencias que se hacen ahí, porque si no, la calificación va a verse afectada. Vale. César, perdón, Carlos Franco nos pregunta que si existe un límite en la identificación de riesgos para cada una de las categorías. Pues, respondiendo a la pregunta, no. Pues, el ingeniero Juan Carlos, digamos, que nos ha comentado el nivel de complejidad y dificultad de los retos está enfocado en las categorías, digamos, a otros temas. Y como lo acaba de decir, pues, digamos que el levantamiento de los riesgos, pues, digamos que viene de acuerdo a la dinámica que se presenta en el mismo proceso misionero que se levanta. ¿Vale? Esta pregunta que nos hace el ingeniero Juan Carlos para pasar a las preguntas que tenemos al aire. Todavía nos faltan hartas preguntas y recuerden que el ingeniero nos va a mostrar un ejemplo ahorita. Nos dice Juliandrés Chica Osorio. El reto se establece como la gestión de riesgos de seguridad de la información y en parte de la presentación se menciona, se menciona gestión de riesgos de seguridad digital. ¿Cuál sería el enfoque del reto, ya que el alcance de los riesgos de seguridad de la información serían más extensos? No, es el mismo. O sea, digamos aquí cuando hablamos de seguridad de la información, y seguridad digital, en este contexto del reto vamos a hablar de lo mismo. Riesgos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Aquí vamos a hablar, y aquí como dice, tipo de activo, hardware, software, o sea, aquí hablamos de riesgos de seguridad de la información. Riesgos de confidencialidad, integridad y disponibilidad como se viene ejecutando. No nos dejemos confundir por el término seguridad de la información, seguridad digital. Aquí no, digamos, no aplica esa parte para que lo tengamos presente y no nos preocupemos por esos riesgos de seguridad de la información. Al pelo. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Carlos. Listo. Pasemos a las tres preguntas. Tenemos en este momento tres preguntas de manito alzada. Respondamos esas preguntas y pasamos con el ejemplo que nos va a mostrar el ingeniero, pues, para optimizar el tiempo, no pasarnos de las doce, cumplir la agenda, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, o el primer turno, pues, lo tiene el líder TIC municipal, me imagino, de Chaparral, Tolima. Hola, muy buen día para todos. Fran y Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. La pregunta exacta es, ¿en base a quién se van ustedes a proferir a dar puntos, sobre todo para los municipios de quinta y sexta categoría, donde se invierte poco en seguridad, pero podemos diligenciar una matriz que siempre va a estar llena de riesgos? Como decían ustedes, hay unos que no se pueden bajar porque siempre van a existir, siempre el hecho de existir las alcaldías. Entonces, pregunta, la pregunta valiosa, ¿con base en quién van a tocar los puntos? Bueno, digamos que, en esencia, como se indica aquí, ya les voy a mostrar nuevamente, el puntaje será otorgado de acuerdo a la calidad y completitud del análisis, ¿listo? Entonces, como les decía, lo importante es que uno vea que las entidades están teniendo en cuenta la mayor cantidad de factores, vulnerabilidades, amenazas, y las consignan todas allí. Digamos que en este punto, como sí se hizo el año pasado, que se pidió implementar controles, implementar medidas, en este punto solamente nos vamos a limitar al análisis, ¿sí? A la aplicación de la metodología de forma adecuada, que se vea, digamos, como tal ese ejercicio, que la entidad está haciendo esos análisis adecuadamente, ¿listo? Entonces, está únicamente enfocado al análisis que haga cada una de las entidades. Digamos aquí, quizás el tema de, y por esa razón también, cada una de las fórmulas tiene unos límites, donde unos van a llegar solamente hasta identificar los riesgos, y a calificarlos, y ya los otros sí ya tienen que entrar a proponer unos controles y a decir cuáles serían, y ya al final dice, yo propongo estos, y estos tendrían unas reducciones de las fórmulas. Es decir, cada fórmula le va aumentando una complejidad de acuerdo a las consideraciones que indican ustedes, que pueden ser entidades más pequeñas, que quizás no conocen bien la metodología, que la van a aplicar, entonces esta es la oportunidad para empezarlo a hacer. Entonces, todo está bajo criterio, obviamente, del evaluador, que verifique que hay una calidad en el análisis y una completitud en el mismo. Gracias, Juan Carlos. Y de pronto, extendiendo un poquito más la respuesta, todos los retos, si ustedes miran la estructura de todos los retos, la estructura es la misma. Todos los retos tienen un apartado que, como lo muestra el ingeniero Juan Carlos, se llama condiciones para la calificación, donde se establece cuál es el criterio con el cual se va a dar el puntaje. ¿Cierto? Digamos que cada reto tiene su particularidad. En el caso del de seguridad, era lo que nos decía el ingeniero Juan Carlos, que está relacionado con la calidad y la completitud que se haga, ¿sí? Con relación al análisis. Pero si ustedes miran los demás retos, cada uno tiene su criterio con el cual se entrega el puntaje, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta y hagamos una revisión completa de los retos. Entonces, siempre hacemos recomendaciones, ¿no? En estos escenarios. Por favor, lean el reto o los retos en los cuales quieren participar completamente y analícenlos. Nos ha pasado en las versiones anteriores que no se hace una lectura adecuada del reto y al final se entrega una evidencia que no corresponde. Y esto al final nos lleva, pues, a un tema de reclamación. Es un tema que es un poquito, digamos, ahí engoloso, ¿vale? De todas formas, gracias por la pregunta y totalmente valia. Y muchas gracias, Juan Carlos, por la respuesta. Siguiendo ahí, en nuestra ronda tenemos a Patricia Herrera, de la Gobernación del Norte de Santander, que siempre nos ha acompañado en estos eventos y que siempre ha tenido una súper importante participación destacadísima en todos los concursos. Entonces, Patricia, adelante. Hola, Patricia, ¿estás ahí? Bueno, creo que Patricia no está. Entonces, por el momento, sigamos con la pregunta de Elio Ramírez Díaz. Entonces, Elio, club militar, si no estoy mal, por favor, cuéntanos cuál es tu duda. Bueno, Juan, Elio tampoco está, entonces... No, señor, sí estoy acá, pero no presenté duda alguna, señor. Está claro. Ah, pero lo que pasa es que la manito está alzada. Entonces, eso nos distrajo un poco, ¿vale? Listo. Entonces, ingeniero, sigamos entonces, pues, con el ejemplo que usted nos iba a mostrar para ya dar cierre a nuestra sesión. Si se llega a surgir alguna duda y el tiempo nos da, lógicamente la abarcaremos, pero entonces ahí, ingeniero, sigamos adelante entonces con el ejemplo, por favor. Listo, perfecto. Entonces, miren, esta es una matriz de lo que posiblemente ustedes podrían llegar a analizar, ¿cierto? Entonces, proceso, proceso misional X, el que sea, ¿cierto? Tenemos una idea de referencia, pues, es el riesgo número uno. ¿Cuál es el activo de información de ese proceso que ustedes están analizando? Indican que es de software, ¿cierto? Esto parece que es, entonces, sí, es un software, tiene su página web, un frontend ahí. Entonces, decimos, ¿qué amenaza podríamos enfrentar en ese activo de información? Un cross-site scripting, un scripting entre sitios, ¿cierto? ¿Cuál es la vulnerabilidad o causa raíz que vamos a relacionarle? Configuración incorrecta de la seguridad, ¿cierto? Entonces, tenemos una vulnerabilidad y tenemos una amenaza aquí correlacionados. ¿Qué tipo de riesgo podemos enfrentar? Pérdida de la integridad, porque, pues, nos pueden ahí añadir cosas para atacar ese software, ¿cierto? Tenemos una descripción de riesgo. Pérdida de la integridad de la información alojada en el servidor web debido a la configuración incorrecta de parámetros de seguridad en la aplicación, lo que puede permitir ataques de cross-site scripting. Tenemos una descripción de riesgo, ¿cierto? Clasificación de riesgo. Este es un fraude externo, ¿cierto? Frecuencia, más de 5.000 veces por año. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cuántas veces pueden acceder a una página web en el año de una entidad, digamos, una entidad cabeza de sector? Digamos, un ministerio, por decirlo así. Más de 5.000 veces por año. Obvio, cada intento, pues, podría ser como tal un ataque de algún ciberdelincuente. Probabilidad inherente. Esto nos sugiere que la probabilidad inherente es muy alta. Entonces, tenemos un 100%. ¿Listo? Y tenemos un impacto inherente del 100%. Y eso nos indica que tenemos una zona de riesgo inherente extrema. Estamos en la punta, en la parte más roja de la matriz. Control número 1. Entonces, con base a la norma ISO 27001, en la anexo A decimos A1312, seguridad de los servicios de red. ¿Cuál es la descripción específica del control? Despliegue de firmas en un dispositivo web application firewall orientadas a la protección de cosas de script. ¿Listo? Eso es lo que vamos a implementar. Ese control, ¿hacia dónde va orientado? A reducirme la probabilidad. ¿Cierto? Este es un control de tipo preventivo y es automático porque lo hace un sistema. Ese WAF es un aplicativo, es un, o puede ser un appliance, un dispositivo como tal físico que ejecuta esa tarea. Entonces, tenemos que es preventivo y es automático. Entonces, tenemos un 25% por preventivo y un 25% automático. Tenemos una calificación del control del 50%. ¿Listo? Y como viene orientado hacia la probabilidad, ¿cierto? Tenemos aquí una probabilidad del 100%, una inherente, y tenemos un control que me reduce el 50%. Entonces, ah, bueno, yo tengo que la probabilidad de recibir el 50%, pero como no implementé más controles, pues así me queda. ¿Cierto? Entonces, tenemos una probabilidad residual del 50%, que me baja un nivel a medio, y el impacto residual final es catastrófico porque yo no reduje como tal, con ningún control, ese impacto inicial. Y aquí tenemos una zona de riesgo final extremo. Ya, digamos que hasta aquí sería como tal el ejercicio. Voy a darles un par, otro ejemplo más, ya que nos quedan un par de minutos, digamos, uno de estos de aquí que tiene varios controles. Miremos. Unos tres controles. Ah, miren, por ejemplo este. Entonces, tenemos lo mismo, proceso misional 2, esto es únicamente para un proceso misional, el acto de información número 4, ¿cierto? Aquí tenemos que la amenaza es autenticación rota. Y la vulnerabilidad o causa raíz, ausencia de parámetros de seguridad de autenticación digital y ausencia de cifrado de información. Pérdida de la confidencialidad es el tipo de riesgo, la descripción del riesgo, entonces pérdida de la confidencialidad de la información alojada en el servidor web, debido a la ausencia de controles para la autenticación digital y cifrado de la información. Lo que permitiría romper la autenticación de la aplicación y acceder a información confidencial. Hablamos de un fraude externo, una frecuencia igual, más de 5.000 veces por año. Tenemos probabilidad inherente alta, impacto inherente alto y una zona de riesgo inherente alta. En este ejemplo tenemos tres controles, si ustedes observan, ¿cierto? Y aquí entonces tenemos una probabilidad, todos van orientados a la probabilidad. El control número 1 me dice que tiene una reducción del 50%, el control número 2 también es de un 50% y el control número 3 también tiene un 50%. Entonces, como partimos aquí de un 100%, entonces tenemos aquí que la probabilidad residual es 50%, ya me redujo a la mitad. Ahora, esta salida la voy a pasar por el control número 2, que me dice que también tiene un 50%, entonces paso aquí a que la probabilidad residual es el 25% y luego aquí este 25% nuevamente lo paso ahora por el tercer control, que me dice que también tiene un peso del 50%, entonces llegó una probabilidad residual del 13%. Bueno, digamos que sería 12.5%, pero pues aquí utilizamos números completos, números enteros, entonces nos vamos a un 13%. Eso sería nuestra probabilidad residual final, 13%, ¿cierto? Tomamos este valor de acá. Pero pues mi impacto residual, como en ninguno de mis controles está orientado a reducir el impacto, sigue igual. O sea, seguimos igual. Por esa razón, nuestra zona de riesgo quedó también en extremo. Es decir, nos seguimos moviendo ahí en esa línea vertical, entonces ya tocaría posteriormente trabajar en algún tipo de control que me reduzca el impacto. Exacto, ¿listo? Ese era el ejemplo que quería darles, digamos, de cómo ustedes pueden llegar a hacer el análisis. Ustedes van a ver aquí, ustedes pueden observar diferentes causas, tanto pueden meter temas técnicos, temas administrativos, ausencia del personal. O sea, ustedes pueden irse en todo. Esto depende ya de lo que ustedes tengan en su proceso. Entonces, toca ahí ya tener presente las amenazas y las vulnerabilidades que estén acorde a lo que ustedes tengan en el proceso que ustedes vayan a analizar, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ese era el ejemplo que quería darles. Y pues, bueno, ahí está mi contacto para que, pues, en caso de que tengan alguna duda muy puntual respecto al ejercicio, pues, puedan escribir. Clarísimo, Juan. Tenemos, ya voy, tenemos tres minutos, ¿vale? Hay unas preguntas en el chat y tenemos un par de manitos alzadas. Entonces, vamos a ser muy expeditos, pues, para no pasarnos mucho. Eso, pues, lógicamente no creo que cerremos a las 12, pero no pasarnos mucho en el tiempo, ¿vale? Patricia Henao nos pregunta, ¿los controles se deben definir? Bueno, me imagino que los controles que se deben definir deben estar implementados o se pueden proponer controles a desarrollar e implementar en la entidad. Sí, exacto. Pueden ser los dos escenarios. Si ya los tienen, pues, colocarlos ahí porque, digamos, la matriz al final nos indica planes de acción. Que es, bueno, si yo ya tenía estos controles y encuentro esas probabilidades de impacto y riesgo residual, pues, yo igual tengo que seguir implementando planes de acción para reducirlos más. Si no existen, pues, los coloco. Entonces, la idea es proponer esos controles allí, en esas columnas ahí iniciales y valorar si van orientados a la probabilidad o si van al impacto. Entonces, puede ser tanto existentes o como, pues, propuestos. De una. Listo. Otra pregunta que nos hace Keri Torres. ¿Con qué versión de la 27001 se deben identificar los controles? La 2013. Digamos que utilizar el anexo A de la 27001. Eso está también dentro de la documentación del modelo de seguridad. Ustedes allá la pueden encontrar. Perfecto. Gracias, Juan. Y ya para cerrar, tenemos dos manitos levantadas. Recordemos, no tenemos mucho tiempo. Entonces, seamos más expeditos con el uso del mismo. Entonces, Patricia, Patricia, si nos puedas preguntar, si no tienes problemas con tu micrófono. Cuéntanos. Gracias. No, te escuchamos, Patricia. Definitivamente tienes problemas con el micrófono, Patricia. Revisa si nos puedes hacer la pregunta por el chat. Mientras, Judy nos plantea su pregunta. Entonces, Judy, cuéntanos. Buenos días. Gracias, Frank. Una pregunta sencilla, me disculpa si ya lo habían aclarado. Es saber, el reto solamente propone un riesgo, el análisis de un riesgo. Nuevamente, el alcance está definido para un proceso misional, pero el análisis tiene que ser completo. O sea, todos los riesgos que tú identifiques en ese proceso, la idea es que estén consignados en la matriz. ¿Listo? O sea, en eso consiste el reto. Tú vas al proceso misional, haces la identificación de los activos, que esto es un paso previo que sí o sí tienen que hacer para poder constituir la matriz de riesgos. Ustedes tienen que identificar qué hay en el proceso, qué activos, qué software, qué hardware, todo eso para construir la matriz. Entonces, ustedes van al proceso y en esa matriz ustedes deben consignar todos los riesgos de seguridad digital que ustedes encuentren. Obviamente, uno no va a ser, van a ser varios. La idea es que... No, lo que hace yo, pero me refiero, de ahí se pueden desprender varios controles y todo eso, pero podemos tomar solamente como un proceso para análisis de la matriz. Sí, o sea, es un proceso de la entidad y tiene que ser misional, ¿listo? Un proceso misional de la entidad y de ahí se deriva el análisis de los riesgos. Pueden salir, no sé, pues no me gusta colocar mínimos, pero pues uno diría mínimo unos seis, siete riesgos sería como lo que uno diga mínimo o mínimo en un proceso uno encuentra eso, porque hay un montón de cosas por analizar. Ok, muchas gracias. Perfecto. A ti, Judy. Patricia, ¿finalmente pudiste arreglar tu micrófono? Fran, ¿ahora sí me escuchas? Perfectamente. Ah, listo. Juan Carlos, la pregunta es muy puntual. Pues es claro que para nosotros poder identificar riesgos de seguridad de la información debemos tener un diagnóstico, ¿verdad? De acuerdo a la matriz que nos da el MINTIC para implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información. En ese diagnóstico nosotros establecemos unos controles técnicos y administrativos. Pero la pregunta es, en ese diagnóstico nosotros pues no lo hemos actualizado desde el año 2019 y creería yo que no tenemos ningún proceso misional en ese diagnóstico. La pregunta que te hacemos es, ¿nos tocaría que hacer primero el diagnóstico sobre el proceso misional que vamos a seleccionar o no hay necesidad? No hay necesidad. Tú puedes ir directamente al proceso. De hecho, pues es que muchas entidades que de pronto no son tan juiciosas con el diagnóstico. Ese diagnóstico lo que nos permite es ir añadiendo a los trabajos que hemos estado haciendo, los controles que ya vamos implementando. Es una herramienta de control para nosotros mismos inclusive. Pero pues no es algo mandatorio que tú la tengas al día actualizada. No, tú puedes ir al proceso, hacer la entrevista, las entrevistas que consideres para el levantamiento de los activos. Luego entonces ahí sí haces la matriz de riesgos, identificas todo y haces todo el ejercicio. Entonces, no hay necesidad de recurrir a la herramienta de autodiagnóstico. ¿Qué te sirve de ahí? Que eso sí puede ser como recomendación. En la hoja de controles administrativos y los controles técnicos, pues ahí están los controles que se pueden proponer. ¿Sí? De lo de la norma de 67 mil. Entonces, para este riesgo yo me voy a ir a la hoja de administrativos porque aquí puede ser un tema que me sirva. O no, un tema de control de acceso lógico. Ah, ese es uno de los controles de la norma. Entonces, ahí lo relaciona. Y ahí sí, eso sí. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Perfecto. A ti, Patricia. Bueno, creo que hasta ahí pues fue nuestra sesión. Ya no hay más preguntas en el chat, no hay más preguntas, no hay más manitos alzadas. Entonces, pues espero que les haya quedado súper claro pues todo este tema, toda esta dinámica de cómo se debe elaborar el reto de seguridad. Como siempre les comento y es lógico que hoy salimos, digamos, con el tema claro. Pero en el momento o en el transcurso que empiecen a desarrollar el reto, y no solo este, todos los retos van a ir surgiendo dudas. Es totalmente, digamos que lógico y no tiene nada, ¿vale? Cuando tengamos estas dudas, ustedes ya tienen ahí en el reto, está la dirección de correo electrónico del ingeniero Juan Carlos, que es el asesor del reto, para que le escriban si tienen dudas para irlas respondiendo, ¿vale? Entonces, no sé, Juan Carlos, un mensaje ya de despedida para terminar. Usen la oportunidad de mejora, utilícenla, utilícenla. Porque, ¿qué nos ha pasado en eventos previos? Se esperan al último día, remiten cosas, pues remiten su evidencia y pues tenían cosas por mejorar. Entonces, después vienen los problemas, los reclamos, pero es que yo lo hice así, así, ¿no? Si usted hubiese enviado la oportunidad de mejora, quizás se le hubiese dicho, mire, mejore esto para ganarse el puntaje completo. Entonces, utilicen la oportunidad de mejora como sugerencia. Listo. No, y creo que eso se da para todos, todos los retos. Es súper importante esa recomendación que hace Juan Carlos. Si ustedes utilizan, si ustedes cargan las evidencias temprano, van a tener la oportunidad de mejorar el reto y tener más puntaje. Y más allá de eso, todos los años pasa, querán, todos los años pasa y quiero que no les pase a ustedes, siempre hay personas a última hora cargando evidencias. ¿Qué va a pasar? Lastimosamente puede que la herramienta colapse, puede que tengan problemas de internet, tengan problemas de red eléctrica y empiezan a disparar las evidencias por correo, por grupos y demás. Ustedes saben, no se reciben evidencias, por otra parte, que no sea la plataforma de carga. Entonces, gracias Juan Carlos por la recomendación y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado al evento de hoy. Lógicamente, la otra semana, teniendo en cuenta que es la semana de vacaciones, pues no vamos a tener eventos, retomamos el 18 con el evento o la asesoría sobre el reto de arquitectura empresarial. De la misma forma, vamos a hacer la publicación en Yammer de cada uno de los eventos con cada uno de sus links de acceso. Y de la misma forma, vamos a enviar un correo a las direcciones de contacto que están registradas en la base de datos de las entidades inscritas para que lo tengan claro. ¿Vale? Entonces, nada, muchísimas gracias, ingeniero Juan Carlos. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un muy buen fin de semana y que aprovechen mucho estas vacaciones de Semana Santa. Listo, nos vemos en una semanita más o menos. Que estén muy bien. Chao. Listo, tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.